Bueno, Alisa, esperando a Guillermo Moreno en su visita a Rosario. Exactamente. Bueno, estoy en la lista de Bernardo Gómez, soy la segunda en la lista, como precandidata a diputada nacional por Guillermo Moreno. ¿Cuáles son las expectativas de esta visita de Guillermo a Rosario? Realmente es una emoción muy grande, porque él ha sido una inyección para el peronismo extraordinaria, porque dio una bocanada de esperanza a la gente, en el sentido de que ha sido tan bastardeado el peronismo y han entrado tantos enemigos ocultos, ya existían en la época de E. Perón y ya Eva lo decía, que hay que temerle más al enemigo que está dentro de nuestras filas. Y se sigue repitiendo, así que bueno, es una esperanza, porque habla de doctrina, habla de las 20 verdades, habla realmente de la forma muy inteligente que ha encontrado en su plan para poder terminar con el FMI y reactivar la industria y el trabajo en la República Argentina. ¿Entiende, Alisa, que este plan económico peronista está entrando en la gente cuando lo escucha? Yo creo que tiene que entrar, porque él está hablando no lo que la gente quiere escuchar, sino que hace un plateo muy bien desarrollado, muy bien aclarado, explicado, en el sentido de hacer una propuesta seria, pero estamos hablando de las mil familias que los terratenientes más grandes que tiene la Argentina, donde ahí estaría el núcleo, desde donde se puede conseguir el dinero, lógicamente con bonos a 25 años, nadie pierde, menos en la Argentina, pierde el trabajador. ¿No es cierto? Cuando no hay políticas que reactiven el trabajo digno y bien pago. ¿Y cómo sería la reacción que esperan de estos sectores que tienen, bueno, un poder económico concentrado? Entiendo que no van a recibir la medida con buenos ojos. No creo que tenga que haber una reacción negativa porque no se le está sacando dinero. Es como que se les toma una parte a cambio de un bono con los intereses correspondientes, con respaldo de la Nación. Así que acá no están haciendo el aporte extraordinario de las grandes fortunas, nada por el estilo. Estamos hablando de algo concreto. ¿Sí? Y no estamos hablando de la rural que está en Palermo, ¿no es cierto? Que traen las vacas ahí. No, no. Estamos hablando de la rural que está en el centro de la República Argentina. Toda la pampa húmeda, también el sur de Santa Fe. Entonces, todo eso es el que arrenda, el que hace los grandes arrendamientos. Por último, Alisa, el gran objetivo ahora es que Guillermo pueda pasar las PASO, ¿no? Exactamente. El gran objetivo es ese, que logren los votos suficientes para llegar a octubre. Así que estamos poniendo toda la fuerza, la energía, el apoyo.